Música Nos encontramos en Parador 27, uno de los puntos más destacados para este verano con Eduardo, de alguna manera viviendo el verano que nos merecíamos, costeros y también la gente que nos elige Si, totalmente, es el verano que nos merecemos, venimos de tiempos duros, de tiempos de angustia, de necesidades de toda una carga emotiva y económica que requiere un merecido descanso y me parece que en este 2022 encontramos el punto exacto para poder disfrutar de todo eso del descanso, del buen clima, de una buena sensación, de una buena temporada para nosotros los comerciantes y todos los que desarrollamos una actividad económica vinculada con el turismo la verdad que vamos a tener una temporada récord, no nos podemos quejar y el visitante del Partido de la Costa, por algo elige al Partido de la Costa puede ser uno de los mejores lugares, si no el mejor, dentro de la Provincia de Buenos Aires como destino turístico Eduardo, bueno, hablábamos de la gente, del descanso, de este merecido descanso después de meses bastante duros, ¿no? con relación a la pandemia ¿De qué manera puede distenderse o disfrutar de este descanso acá en el Parador 27? Bueno, nosotros contamos un servicio de espacios de sombra que son carpas o quinchas instaladas sobre la línea del mar a saber que el mar todos los días avanza un poco más y estamos un poco inactivos en eso es una cuenta pendiente que tenemos los costeros con el vínculo con el mar pero acá disfrutamos de un espacio de sombra con seguridad totalmente agradable, con vestuarios, con baños y todo lo que la legislación permite más un servicio de comida, cafetería, a las carpas y todo podés almorzar, cenar, sobre lo poco que queda de arena y lo poco que queda de médano en Santa Teresita lo tenés acá y podés disfrutarlo y vivirlo desde las 9 de la mañana a las 24 horas o 1 de la mañana Sobre el servicio de gastronomía veíamos que es muy elegido ya sea por la gente que tiene alquilado su sombrilla o su espacio pero también los que no están parando acá en el parador Sí, la verdad que somos unos agradecidos de la gente la gente nos acompaña desde el minuto cero nosotros abrimos hace 5 temporadas y desde el día que abrimos levantamos la cortina en forma virtual levantamos la cortina porque no tenemos cortinados acá levantamos la cortina y la gente se acercó llenó la capacidad y todos los días trabajamos a este ritmo capacidad llena, constantemente abastecemos a la gente de las carpas y obviamente a todo aquel que baja por la parada 27 que es donde corta la costanera para el que no conoce a Santa Teresita donde corta la costanera ahí es la bajada 27 es una bajada icónica dentro de Santa Teresita y nosotros abastecemos a todo este espectro de personas que vienen ávidas de satisfacer sus necesidades gastronómicas en el momento del mediodía para poder seguir disfrutando la playa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!